Este es Pasatiempo Mundial. En el día de hoy veremos un increíble video de calles desconocidas en Santiago Antiguo. Y comenzamos. En el Santiago Antiguo, cuando la ciudad apenas empezaba a consolidarse como el centro político y económico de Chile, existían muchas calles que hoy han desaparecido o han sido renombradas, y otras que han sido absorbidas por el crecimiento urbano moderno. Algunas de estas calles o zonas eran vitales para la vida cotidiana, pero con el tiempo cayeron en el olvido o se transformaron drásticamente. A continuación, una descripción detallada de calles menos conocidas o que ya no existen en el Santiago Antiguo, hasta bien entrado el siglo XIX y principios del XX. 1. Cañada de San Francisco. La Cañada de San Francisco es un ejemplo de la transformación urbana en Santiago. Esta vía era una zona de desagüe y una cañada natural que corría por lo que hoy conocemos como la Alameda o Avenida Libertador, Bernardo O'Higgins. Durante la época colonial, la cañada estaba bordeada por terrenos baldíos y a menudo se convertía en un pantano en invierno. Sin embargo, ya a fines del siglo XVIII, el gobernador Ambrosio O'Higgins inició un ambicioso proyecto de urbanización transformando la cañada en la Alameda de las Delicias, que luego se convertiría en una de las arterias más importantes de Santiago. En su momento, esta cañada era un espacio poco valorado y casi olvidado por los habitantes de la ciudad, salvo por aquellos que vivían en sus cercanías. Segunda Calle del Puente. La Calle del Puente conectaba el centro de Santiago con el norte del río Mapocho, donde se encontraba la zona de la chimba. Era una calle vital para el tráfico de personas y mercancías, ya que el puente permitía el cruce sobre el río, especialmente en tiempos en que no había muchas alternativas para llegar a los suburbios del norte. A lo largo de los siglos, el puente original fue reemplazado por varias versiones más modernas, y la calle perdió su nombre original cuando se integró más plenamente en el tejido urbano. Sin embargo, durante el Santiago colonial y hasta el siglo XIX, era una de las principales vías de conexión entre el centro y los barrios más alejados, especialmente en dirección al camino que llevaba a las provincias del norte. Tercera Calle de las Ramadas. La Calle de las Ramadas era una vía muy popular durante el periodo colonial, ubicada en las inmediaciones del actual mercado central. Las ramadas eran estructuras improvisadas y rústicas, hechas de palos y techos de ramas, donde se vendía comida, bebidas y se organizaban fiestas populares, especialmente durante las celebraciones patrias. Esta calle, llena de vida y algarabía, era uno de los puntos de encuentro favoritos de la población de clase trabajadora de la época. Con el tiempo, la calle fue absorbida por el crecimiento del comercio formal y las remodelaciones urbanas, y poco a poco, su nombre y función original desaparecieron. Calle del Chorrillo. La Calle del Chorrillo era una pequeña calle que se extendía cerca de la actual plaza de armas, en lo que en su momento era una zona donde se encontraba un pequeño arroyo o chorrillo que cruzaba la ciudad. Este arroyo alimentaba varias fuentes de agua y regaba los huertos de las casas coloniales de la época. La calle tomó su nombre del curso de agua, pero con el tiempo, a medida que la ciudad creció y se modificó, tanto el arroyo como la calle fueron desapareciendo, absorbidos por la expansión de la urbe. Este tipo de pequeñas calles, asociadas a elementos naturales, eran comunes en el Santiago colonial, pero muchas de ellas fueron destruidas o rediseñadas con la modernización. 5. Calle de las Recogidas. Esta calle, cuyo nombre podría sonar peculiar, estaba relacionada con la ubicación de un convento de monjas recogidas, es decir, aquellas que llevaban una vida retirada y en clausura. Las monjas de las recogidas vivían en reclusión y dedicaban su vida a la oración y labores piadosas. Esta calle, ubicada cerca del antiguo convento en el Santiago colonial, era poco transitada y conocida mayormente por aquellos que tenían contacto con la vida religiosa de la época. Con el paso del tiempo y las reformas urbanas, especialmente durante el siglo XIX, la calle fue cambiada de nombre y el convento desapareció, pero por un tiempo fue un lugar importante para el retiro espiritual. 6. Callejón de las Ánimas. El Callejón de las Ánimas es uno de los nombres más oscuros y enigmáticos de las calles antiguas de Santiago. Esta pequeña vía, ubicada en una zona apartada del centro de la ciudad, llevaba este nombre debido a la creencia popular de que en esa calle se aparecían almas en pena o fantasmas durante la noche. Aunque hoy en día parece una superstición, en la época colonial y hasta bien entrado el siglo XIX, muchas personas evitaban pasar por esta calle durante la noche, por miedo a las supuestas apariciones. A medida que la ciudad creció y las creencias populares cambiaron, la calle fue renombrada y su antigua reputación quedó en el olvido. 7. Callejón de las Alamedas. El Callejón de las Alamedas era una pequeña calle ubicada cerca de la actual Alameda. Era un lugar donde las familias acomodadas de la época colonial solían pasear durante los fines de semana. A lo largo del Callejón se alineaban Alamedas, o filas de árboles que ofrecían sombra y frescura durante el verano. Este tipo de calles arboladas eran bastante comunes en Santiago, ya que muchas casas de la élite tenían jardines o huertos. Con el tiempo, el Callejón perdió su función como lugar de paseo cuando la Alameda se convirtió en la Gran Arteria que conocemos hoy, y el Callejón desapareció con el desarrollo urbano. 8. Calle de la Compañía Vieja. En los primeros tiempos de Santiago, la calle de la Compañía Vieja estaba relacionada con la orden religiosa de los jesuitas, que fundaron la Iglesia de la Compañía. Esta calle, ubicada cerca de lo que hoy es la Iglesia de San Ignacio, era un importante centro de actividades religiosas y educativas, que se ya que los jesuitas administraban colegios y seminarios en la ciudad. Sin embargo, tras la expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII, la calle perdió importancia y fue renombrada. Hoy en día, su trazado ha desaparecido, pero en su momento fue un eje central de la vida religiosa en Santiago. 9. Callejón de los Artesanos. En el Santiago Colonial, había varias calles y callejones dedicados a diferentes oficios. El Callejón de los Artesanos era una de estas pequeñas vías donde se agrupaban talleres de carpinteros, herreros, tejedores y otros oficios manuales. Este tipo de calles eran comunes en la ciudad y cada una albergaba a diferentes gremios. Sin embargo, con el tiempo, muchas de estas calles perdieron su especialización a medida que el comercio se diversificaba y los talleres artesanales fueron desplazados por fábricas o comercios más grandes. 10. La Chimba y sus Calles. Al otro lado del río Mapocho, el sector conocido como La Chimba era una zona de calles desordenadas y no siempre registradas formalmente en los mapas. Este barrio, habitado principalmente por clases trabajadoras e inmigrantes, tenía una serie de calles desconocidas para la élite santiaguina, que raramente cruzaba el río. Las calles de La Chimba eran mayormente de tierra y muchas de ellas llevaban nombres populares o apelativos locales. Pero con el tiempo, el crecimiento de la ciudad y la construcción de infraestructura moderna absorbieron la mayoría de estas pequeñas calles. Esta ha sido el video de hoy. Suscríbete al canal, dale like y comparte. Hasta la próxima. Adiós.